No estamos por un lado, por favor. Aquí se pasa un parador. ¿Hasta el otro? ¿Está listo? Ok, sin bala. ¿Pero me haré la luz de otro? ¿Están listo? Ya tiene mis almas de los dos de esos putres. ¡Maldita caray va! Mira que tiene mi hecha rema y va bajando del techo ahorita. Que ven en comio ahorita. Que ven en comio ahorita. Que ven en comio ahorita. Vale. Está reviviendo el otro. Ya se revivió. Ahí hay dos equipos. Ahí se están peleando dos equipos. Eh. Aquí ya han tocado a los dos. Ya waiparon a uno o tiraron a mi clef. Aquí no hay loot, Luis. Se va afuera en tercero. Aquí no hay loot, Luis. No va. Vamos adelante en tercero. Aquí entró gente. No se preocupe. Wipearon a alguien. Esplaca. Ahí están los dos en el primer nivel. ¿Pero es decir? Ahí están. Aquí van saliendo por la derecha. Ahí están, Luis. ¿Si? ¿Que lo hago espero? Dale, ahí te voy a mordar Ah no Ya que lo sepa en el... Está en la tirolesa No puedo porque me está en el de arriba No tengo al... Cuidado que choco No tengo al... Cuidado que choco No ¿Qué es eso? Hmm ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde me marco el 4? Si era el, está al lejito Andalo 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 Entonces necesito que estés viendo hacia el lado Antes de que... Voy atrás por balas primero No caras de vista los chicos Si, abajo Vos quieras en UU El biometrico Aquí abajo No, abajo haces... Aquí en la vuelta... Aquí a la derecha en la pared Si ... Hay un desastre... Acuérdate... Cuidado ahí en el... ... ¿Combra de hacer el red? ¿Combra de hacer el red? ¿Combra de hacer el red? Ahí me voy a abrir tu. ¿Combra de hacer el red? ¿Combra de hacer el red? Yo necesito comprar un red. Cuidado, se lo pudo. Lleva mucho tiempo ahí. Ahí, ahí pidieron el red. Contento. Ahí, 3. Cuidado. ¿Ya estás arriba? ¿Combra de atrás? Aba. Subí al sonido. Ahí me cae un. ¿Pero qué son esos niños? Los grates. ¿Eso es muestro? ¿Vos tiraste? Ah, ¿vos lo tiraste? Ya. No. Están 5 equipos. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Ah, te dieron el cam. Sí, pues. Es un blueprint, ¿no? No. No. Ah, puta. Es un mega perro. No. Mira, pues. Esa es la C. Estaban algo lejos. Estaban... Aquí en Headquarters había Mara. Aquí abajo en Factory había Mara. Y en control había Mara. Yo, yo, divina. Aquí abajo. Siguen. Siguen. Siguen en Headquarters. El player. Ya lo he visto. Sí. Y cada uno de los que ya están en control. Los de Headquarters están peleando contra los que iban saliendo de control. Ahorita mataron a alguien. Pero todavía hay resuelto. Sería subir a prison, si. Ahora quiero ver el círculo. Sí. Quiero ver el círculo. El archivo. Todavía va a salir el otro mío, es ver. Pues. Ya están en la torre. Ahí están en la torre. No. No. Queda una horita, pero... Ella está en la torre. Tal vez... Me gustaría jugarla por aquí, y tal vez no subir, pero... para tener vista para abajo, pero yo creo que ahí van a ir esos imbéciles de la torre. Ya no están ahí, fíjole, se movieron para el techo. Todavía están. Yo porque... bueno, si es que éste queda fuera ahí. No diríamos que quedáramos ahí por el buy station, pero queda fuera. Pero arriba, Luis. Aquí, de este lado. Pero este lugar... no. Es que aquí que estás muy encerrado, se lo siento bien. Ya mataron un equipo. Yo aquí abajo solo tengo vista izquierda. Son pajas, voy a tirar un BB. Vos llevas dos, va. Uno. No, entonces sí lo voy a aguantar. Ahí se están peleando los del techo de Frisa. No, yo no tengo nada visto. Aquí en Factory había gente. Ahí están en la casa de Headquarters, ¿no? Tenemos una. Tal vez debería subirse al techo. No miro ni mierda, parece humo estúpido a Mario. Que si se quedan arriba de nosotros, pisamos. Ajá. Están a estar bien. Uy. Es malo. Tíralo. Ese niño en la derecha, en el techo. y va a caer aquí está conmigo un apetado suelto a ver si las que se precisan queda uno me gusta ah aquí está otra ya está el otro no 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 yo me salí derecha no